era este el rostro más perseguido por la prensa de la república neocolonial en los años 50 pero el que pocos habían podido fotografiar tras los asaltos a los cuarteles moncada y carlos manual de céspedes el abogado fidel castro con tan sólo 27 años de edad había desafiado los murallones de dos fortalezas militares en cuba y ya prisionero le tocaba hacerlo frente a las turbias maquinaciones de los regentes de una justicia envilecida era 21 de septiembre de 1953 cuando en el palacio de justicia de santiago de cuba se abría la causa 37 a los asaltantes del moncada en la sala del pleno de la audiencia de oriente ese día más de 600 guardias de la dictadura batistiana rodeaban la manzana de la sede judicial adentro vigilados por unos 200 soldados armados hasta los dientes eran conducidos los acusados a la sala con las manos cautivas fidel haciendo un alto en el camino trató de dirigirse en voz alta al tribunal provocando que los militares rastrullarán sus armas en evidente a demanda de odio nada contuvo al líder de la generación del centenario de mirada seria y firme sin importar las consecuencias los custodios quisieron ahogar su voz rechinando las culatas de los fusiles contra el piso de manera grosera pero el sonido repetitivo le ganó la expresión de fidel ante el magistrado que garantía se puede haber en este juicio ni a los peores criminales se les mantiene en una sala que pretende ser de justicia en estas condiciones no se puede juzgar a nadie es posado un silencio total y el presidente de la sala ordenó esta vista se suspende hasta tanto quiten las esposas a los acusados así iniciaba el juicio más trascendental del siglo 20 en cuba un acusado pidiendo ser su propio defensor desde el primer día fidel le ganaba la batalla moral y política ejerciendo su profesión de abogado por ello fue separado de sus compañeros y confinado a 66 días en una celda solitaria absolutamente incomunicado con falso certificado médico de enfermo no fue hasta el 16 de octubre de 1953 en esta salita de estudio de las enfermeras del hospital civil saturnino lora cómplice del sigilo dictatorial que fidel regresa a la escena fue aquí donde pronunció el alegato la historia me absolverá la oratoria magistral que se convirtió en el primer programa de la revolución cubana hay palabras que hacen época un documento que no envejece y hombres que trascienden en la historia desde santiago de cuba buscó tarra del sistema informativo de la televisión cubana no 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 no